¡Hola, hola mi querido cáncer! ¡Ay cáncer! ¡Ay cáncer! Hoy estoy con el angelito Leagia. Por favor, cuando terminemos esta lectura, dale un inmenso gracias a este ángel porque te está ayudando en todas las cosas que te están sucediendo en tu vida hoy, así que por favor, dale las gracias. ¡Ay mi querido cáncer! ¿Por qué estás tan enojado el día de hoy? Yo veo un cáncer que está súper ofuscado con todo y con todos, o sea, está complicado hablarte el día de hoy porque está súper ofuscado, todo te molesta, todo te enoja, tienes muy mal genio, vamos a ver por qué estás así y pues vamos a ver también qué te quiere decir tu ángel con respecto a eso. Mira, esta carta de que tienes parásitos astrales es que sí, estás con una energía muy densa, muy pesadita y pues tienes, hay que limpiar esa energía. ¿Cómo te puedes limpiar? Te puedes bañar con salecita, la sal, puedes tomar la sal de tu cocina, lávate con, bañate con salecita y eso va a quitar como que todo lo que tienes. También te puedes bañar con azúquita, si tienes canela, si tienes miel, te puedes hacer un bañito con eso para que atraigas cosas buenas, endulces tu energía, hace una energía dulce, tranquila, calmada. Puedes prender inciensos, pasarte tu incienso por todo tu cuerpo. Puedes prender una vela y poner tus manos sobre la llama, obviamente sin que te quemes, la pones así para que ese, el fuego absorba esa energía porque no hay nada más fuerte que el campaurico en las manos. Así que te puedes limpiar de muchas formas. A ver mi querido cáncer. Lo que pasa, lo que te tiene enojado, enojada, lo que te tiene también con el corazón un poquito triste, esto te lo está provocando una persona, ¿sí? Te lo está provocando dos cosas. Una es una persona, tú sientes que esa persona actúa de una manera muy egoísta y sus actitudes te están enojando muchísimo y por eso estás como tan ofuscado, tan enojado, ajá. Siento mucha frustración con esa persona. O sea, yo siento, esto es una conexión álmica fuertecita, si no es una conexión de llamas gemelas, es una conexión álmica muy fuerte porque yo siento mucha frustración, mucho enojo, siento que ves a esta persona que actúa de una manera muy egoísta y te está partiendo el corazón en dos. Te lo está desgarrando pero muy, muy, muy fuerte. Y esto te tiene frustrado. Dos, también te tiene así un tema económico. Una preocupación económica, una preocupación por dinero y lo que pasa es que todo esto también te está pasando, mi querido cáncer, porque yo siento que es como si tus ángeles, es como si Dios quisiera que tuvieras más abundancia espiritual. Es como si Dios quisiera que oraras un poquito más. Es como si Dios quisiera decirte, mira, yo sé que lo que está pasando en tu vida no es fácil, yo sé que no estás a gusto, pero no hay nada como la oración para que llene ese corazón, para que llene esos vacíos, para que llene esas tristezas. Y si cambia una oración, el poder de la oración, el poder de la meditación, si cambia tu forma de ver las cosas, si cambia tus actitudes y si cambia tus reacciones, te prometo que puedes estar en el peor momento de tu vida y tú oras y te lo juro por Dios que tú cambias, algo en ti cambia. La forma como ves la situación, por lo menos te vas a levantar más contento. Eso sí te lo aseguro y te lo súper aseguro. Entonces, estás pasando como por estas dos situaciones específicamente para que tengas, para que te acerques un poquito más a Dios y trabajes un poquito más tu espiritualidad. Yo veo que tu ángel está trabajando mucho, Leajia está trabajando mucho para que te deshagas de todas las cosas que te molestan en este momento. Yo siento que tu molestia con esta persona es porque tú estás esperando mucho de esta persona, como que tienes muchas expectativas con esta persona o más bien te llenaste de expectativas porque yo siento que se cayó ese pedestal así, pero de cinco a un segundo así rápido, se te cayó esta persona, pero lo que pasa es que acá el aprendizaje también es que tu ángel te dice, mira, a ver, tu molestia es porque si tú estás esperando mucho de esta persona y luego no te da nada, entonces aléjate. No, tal vez no están en el momento espiritual que deben de estar los dos, tal vez sus vidas, sus caminos no están coincidiendo en este momento y si eso está pasando, si eso te está molestando, pues lo más sano para ti es decir, ¿sabes qué? Esto no me está haciendo bien, yo necesito alejarme un momentito. Lo que pasa es que tú todavía tienes como mucho apego por esa persona. O sea, yo veo que si lo vas a hacer, yo veo que tú mismo sí te dices, no, a ver, si necesito alejarme un poquito, esto me está doliendo y siento que vas a estar recordando mucho a esta persona, pero lo que pasa es que, a ver, también es, a ver, lo que pasa es que te veo acá como actuando de una manera incorrecta. La solución no es alejarse y ya, porque te alejas, pero su recuerdo va a estar en tu mente. La solución es trabajar internamente en ti y decirte, a ver, ¿yo por qué me siento así? ¿Esta persona por qué me provoca estos sentimientos? ¿O por qué me provoca estos enojos? ¿O por qué me desgarra el corazón? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es este tipo de conexión? ¿Será que traemos él y yo temas de vidas pasadas? ¿Tendré que hacer una regresión? ¿Tendré que escarbar un poquito más para entender qué es lo que está pasando? Entonces yo siento que a ti te falta escarbar un poquito más para entender el por qué te sientes así. Porque la solución no es, ¿sabes qué? ¿Me haces daño a Dios? Y trato de ya, de no recordarlo, no saber nada de esta persona, hacer como si nada pasó, seguir con mi vida. O sea, está bien avanzar, está bien seguir con tu vida, está bien pasar de página, pero lo correcto es avanzar y pasar de página asimilando algo, entendiendo el por qué está sucediendo eso. Cuando tú entiendes, tú puedes aceptar la situación y decir ah, con razón, me pasó esto, 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 y te puedes alejar con mucha más calma, vas a sentir mucha paz, mucha más tranquilidad, pero es que también estás pasando por un momento donde te están pidiendo mucha madurez en el plano emocional y en el plano espiritual. Ajá. Yo siento que al alejarte de esta persona es como que vas a entrar en un momento muy para ti, como que te quieres dar un momento para ti, para conocerte, para sanar, para incluso hasta para trabajar como en tus talentos, para desarrollarte de una manera más creativa, de repente crear un emprendimiento, materializar un proyecto que tú quieres. Vas a entrar en un momento muy egoísta en tu vida, no de una mala manera, sino que un momento como que lo necesito para mí, para trabajar en mí, quiero esto, un momento donde te vas a enfocar en proponerte objetivos e ir por esos objetivos y decir, ¿sabes qué? Yo siempre quise esto, yo quiero hacerlo. Y vas a entrar en un momento muy bueno, solamente no te enojes, no te concentres en enojarte con esta persona ahora por cómo actúa, por cómo hace las cosas, más bien pregúntate esto que él está haciendo o esto que esta persona está haciendo, ¿qué me viene a enseñar a mí? ¿Qué necesito aprender de esto? ¿Por qué me está pasando esto? Entonces escárdenme un poquito más porque eso es lo que quieren tus ángeles, tus guías contigo. Así que, mi querido cáncer, no se me enoje, usted es muy lindo, muy linda. No se me enoje, no se me enoje. Entre más rápido puedas tomar esa decisión de trabajar en ti, de dedicarte a ti, pues mucho mejor, más rápido vas a salir de todo este mal momento. Así que, mi querido cáncer, esta es tu lectura el día de hoy. Por favor, dale las gracias a Lea Hiak porque te está ayudando en este momento en tu vida.